Muy buenas amigos cules, ¿qué tal estamos? Ha aprobado el presupuesto del ejercicio económico para la temporada 2021-2022, hoy en la asamblea con los socios, Jan Laporta tocó varios temas. Ha hablado del tema Messi, el presidente de Barcelona dijo que no tenía más opción que dejar a Messi marcharse al PSG, yo sinceramente creo que si Laporta hubiera querido que Messi se quedara en el Barcelona, Messi hubiera quedado en nuestro Barça, no tengo ninguna duda. Pero supongo que él tendrá sus razones y él sabrá lo que pasó, algún día saldrá la verdad a la luz y sobre todo cuando hable Leo Messi. Pero para mí lo más importante de esta asamblea son lo que han dicho los socios a Laporta referente a Bartomeu. Los socios han pedido a Laporta que lleve a Bartomeu a los tribunales. Y Jan Laporta ya está estudiando seriamente en la próxima asamblea llevar a Josep María Bartomeu ante la justicia y quién sabe meterlo en la cárcel. Estaremos atentos a los acontecimientos, esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.